Soñé de estar allí, cerca tuyo Mi amor, pero bueno, el destino es así Si me quieres encontrar, ya sabes dónde buscar En las estrellas, yo siempre te esperaré Yo sé que tú, ya tienes tu otro amor Pero hay algo en ti, y lo sé muy bien es que tú Nunca te olvidas de mí Yo sé que tú, ya tienes tu otro amor Pero hay algo en ti, y lo sé muy bien es que tú Nunca te olvidas de mí A parte del esfuerzo doble, venir del sur, venir del interior Suplenteca un trabajo doble, ¿no? Claro Bueno, con la visita de los chicos ahora, de Repa Trans En la voz líder, Kani Bien presentado porque los temas están buenos Tienen el ritmo que están haciendo acá en Buenos Aires Estamos con el grupo Repa Trans Estamos con el grupo Repa Trans Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video.